Debido a la persistencia de lluvia registrada este jueves en la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta roja para la Delegación Coajimalpa. Autoridades recomiendan tener a la mano y en bolsa de plástico los documentos importantes, mantenerse alejado de zonas inundadas y desconectar la energía eléctrica en casa. Debido a la persistencia de lluvia se activa. Madero y Magdalena Contreras, mientras Izacalco, Tlahuac y Benustiano Carranza, se mantienen Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco están en alerta amarilla. Debido a la persistencia de lluvia se actualiza. Madero y Magdalena Contreras Pit.twitter.com barra 3 en Ecuspsfug, Protección Civil CDMX, arroba SPC CDMX 14 de junio de 2018 La dependencia capitalina informó que estas condiciones climáticas se deben a que la zona de inestabilidad al sur de Guerrero continúa fortaleciéndose y prevése intensifica depresión tropical durante este día. Lo anterior favorece el fuerte ingreso de humedad hacia el interior del país, manteniendo el potencial para precipitación en la región central. Se actualiza. PIC.twitter.com barra F71 Sujo 7 HP, Protección Civil CDMX, arroba SPC CDMX 14 de junio de 2018 Es importante que la población se mantenga pendiente de los avisos y alertas que emitan las autoridades capitalinas a través de las cuentas de Twitter de Protección Civil, arroba SPC CDMX y del C5 arroba C5 barra baja CDMX, gotas de sudor Encharcamiento señal de advertencia sobre encharcamiento señal de advertencia sobre José Indelicato e Ignacio Zaragoza, col. Santa Marta, IZP, usa como alternativa vía el Amador Salazar. PIC.twitter.com barra SINIV 7 IP, C5 CDMX, arroba C5 barra baja CDMX 14 de junio de 2018 Para recibir ayuda, asesoría o realizar un reporte, contactar el número de emergencias 911 o bien por medio de la aplicación móvil 911 CDMX, que brindan atención las 24 horas. Precaución, señal de advertencia encontrarás encharcamiento gotas de sudor sobre Norte 94 A y Oriente 167, col.elmilagro.gampic.twitter.com barra idli 51 pomq c5 cdmx arroba C5 barra baja CDMX 14 de junio de 2018 Salga a tiempo y busque alternativas viales con Waze con información de Protección Civil TFO.